Cristiano, el fichaje es suyo, viene aquí a acompañarle, un día importante, ¿sí? Sí, 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 voy a ver cómo inaugura este nuevo negocio. ¿Le va a recomendar el club Beltrano hoy o eso es agua pasada? Ojalá, ojalá. Ojalá pudiera volver. Fue una pérdida histórica y desgraciadamente ya no podemos hacer nada. Ya lo estamos viendo. ¿Cómo ve la situación del club actualmente? Vamos a ver, poco a poco. A ver si conseguimos que la cosa se endirece. Esta temporada ya está tristemente perdida, pero bueno, Madrid se levanta siempre de momentos así. ¿Cree que es imposible que Cristiano vuelva? ¿Qué es lo que dice Cristiano Bozner a Madrid? Ojalá, eso ya nos parece posible. Fue una pena perderlo y yo creo que fue un error histórico, ya lo he dicho muchas veces. Y lamentablemente pues ahí está demostrado lo de Turín, ¿no? Marcando goles y aquí nos faltan esos 50 que él marcaba por temporada. Ramón, ¿a ti te sigue estando agradecido él? Porque te dijiste que le trajes todo y le hiciste la pared de él. Bueno, yo estaba allí. Estaba allí y aproveché la oportunidad como hubiera hecho cualquiera. O sea, yo creo que un jugador así es una oportunidad única poderlo fichar. Y como digo, cualquier presidente que hubiera estado en mi lugar hubiera hecho lo que sea. Ramón, ¿para usted es mejor Cristiano o Messi? Yo creo que son dos jugadores excepcionales. O sea, no me parece que se puedan comparar. Jugadores diferentes, pero dos genios. A mí es una suerte haber coincidido con ellos en esta temporada. ¿Usted cree que el Mbappé es el Cristiano que usted fichó? Un jugador así similar para el Madrid. Yo creo que el Cristiano es insustituyente. Va a ser muy difícil que aparezca uno como él en muchas, muchas décadas.